Muchachos, somos la pasión de un pueblo. Un pueblo que se levanta en adversidades y no sabe de fracasos. Este año no hay quien nos detenga porque la U no se detiene. Así como en el 82, en lo más alto, donde siempre debemos de estar. Porque nacimos grandes. Somos los verdaderos híbridos de esta provincia. En la cancha dejen todo, muchachos, que nosotros no paramos de alentar. El radio de Tamarindo va a reventar y no saben lo que se siente. Cada gol nos une. Los abrazos de mi vieja en el estadio, los llevo en mi memoria para siempre. Eres nuestro orgullo. A cualquier lugar que voy, te llevo aquí adentro. Y si se nos complica el partido, lo ganaremos con alma, fuerza y garra manada. El fracaso no está en nuestro diccionario. Desapareció, así como los malos momentos, así desapareció. Ahora el viento sopla a nuestros favores. Y en otras banderas se sentirán con más fuerza. Liga, 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 liga.